Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Sorprendente declaración de Melisa Dungel es si me gusta el novio de mi amiga, estaré con él. Melisa Dungel, una de las jóvenes y talentosas actrices turcas, se sentó a la orden del día en las redes sociales con una sorprendente declaración. La sorprendente declaración de Melisa Dungel, si me gusta la amiga de mi amigo, estaré con ella, creó una gran sorpresa entre sus fans y seguidores. Aquí tienes la impactante declaración de Melisa Dungel. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Esta declaración del joven actor se difundió rápidamente en las redes sociales y suscitó un amplio interés y reacciones. La asertiva declaración de Melisa Dungel inició un debate que invita a la reflexión sobre las relaciones amorosas y las amistades. Tras la declaración, muchos usuarios de las redes sociales mostraron diferentes reacciones ante esta postura de la joven actriz. Ante el aumento de las reacciones, Melisa Dungel intentó aclarar aún más la situación haciendo una nueva declaración. Melisa Dungel dijo, hubo quien malinterpretó mi declaración, pido disculpas. Respeto las relaciones de mis amigos y nunca daría un paso así en una situación así. Esta segunda declaración del actor pretendía corregir como se había entendido su declaración anterior. Estas declaraciones de Melisa Dungel han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las relaciones amorosas, las amistades y la interacción en las redes sociales entre los jóvenes. Con este ejemplo, se ha visto una vez más como las declaraciones de los famosos y los acontecimientos que han vivido tienen un impacto en las redes sociales. Este incidente abrió plataformas de reflexión sobre el discurso de los jóvenes actores y su relación con las normas sociales. Las declaraciones de Melisa Dungel y la rectificación que hizo después son un ejemplo importante de cómo se pueden entender las declaraciones públicas de los famosos. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.